La Eurocopa 2024 ya inició y Alemania no perdonó y aplastó a Escocia en el partido inicial. Esto y más, aquí. Bienvenido a Force. En el partido inaugural de la Eurocopa 2024, Alemania le pasó por encima 5 goles a 1 a la selección de Escocia, con goles de Florian Wirz, Jamal Musiala, Kai Havert, Fulker y Emre Chan, mientras que los escoceses contaron por un gol de propia portería de Antonio Rüdiger. La cartelera continuó mañana sábado con los duelos Hungría contra Suiza a las 7 AM, España contra Croacia a las 10 AM e Italia contra Albania a las 1 PM. El domingo la actividad se reanudará con los partidos Polonia contra Países Bajos a las 7 AM, Eslovenia contra Dinamarca a las 10 AM y Serbia contra Inglaterra a las 1 PM. El lunes, Rumania y Ucrania retoman las actividades en punto de las 7 AM, Bélgica contra Eslovaquia a las 10 AM y Austria contra Francia a las 1 PM. Todos los pormenores y los resultados de la Eurocopa 2024 y la Copa América de este año en Estados Unidos los puedes encontrar aquí en Force. No te pierdas nuestros próximos videos. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo.